La municipalidad, como lo vengo planteando desde hace mucho tiempo, está en una situación económica financiera gravísima, altamente endeudada y con un alto déficit que llega a los 1.200 millones de pesos, según las informaciones oficiales. Y se llegó a lo que yo decía y venía planteando, que se iba a estrangular la posibilidad de hacer obra. En los tres últimos años no se terminaron cuatro barrios de cloacas, y en los tres últimos años se hizo 18 cuadras de pavimento a nivel definitivo. Es decir, prácticamente nada. Entonces, ¿a qué se recurre ahora? En vez de destinar el Fondo Municipal de Obras Públicas, que todos pagamos, y en vez de destinar el Fondo de cloacas, que todos pagamos, de la tasa general de inmuebles, para hacer pavimento y cloacas, se va a hacer un bono de 550 millones de pesos en el mercado de valores que habrá que devolver capital, interés y la comisión que cobra el mercado de valores, y se intenta sacar en el Banco Mundial, con el aval del Gobierno Nacional, 130 millones de pesos, que es justo lo que dejó de poner la Municipalidad de Rosario, que tenía que poner 40 millones por año. Por lo tanto, se van a hacer obras aumentando una deuda que ya es totalmente hipertrofiada y que crea inconvenientes serios para el funcionamiento de la Municipalidad. ¿Cómo se sale de esto? ¿Cómo se sale de eso? Hay que rectificar. En ningún hogar, en ninguna empresa, se puede vivir 18 años gastando más que lo que ingresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es contraer los gastos para que el dinero que pagamos todos para que no hagan pavimento y carpeta asfáltica del Fondo Municipal de Obras Públicas, y el dinero que pagamos, que es el 12,76% de la tasa general de inmuebles para que no hagan cloacas y desagües prudiales, puedan ir a hacer esta sobra y no como se hace actualmente, que se utiliza para tapar el déficit económico financiero que tiene la Municipalidad. Gracias por ver el video.